Chica grande, estoy por una grande, eh Estoy para comerme una grande, eh O individual Es que estoy para comerme una muy grande, chat Para dice individual, chica grande, una chica o no Porque grande quizás va a ser exagerar un poco Una chica es como, no es grande, pero es chica ¿Roles etero?